¡Hola aventureros por el mundo! Bienvenidos a un emocionante viaje por el estado de Sao Paulo, Brasil. En este estado ya hemos paseado por la capital que lleva el mismo nombre y por la ciudad de la costa, Santos. Hoy exploraremos dos ciudades llenas de historia, cultura y belleza. Acompáñame en este recorrido único entre Río Claro y Piracicaba. Comenzamos nuestro viaje en Río Claro, una ciudad que combina la arquitectura histórica con la naturaleza exuberante. Sus calles nos llevan a través del tiempo, mientras que sus parques y jardines nos conectan con la belleza natural. Uno de los puntos que visitamos es el centro y caminamos tranquilamente por el jardín público. Otro lugar al que fuimos fue Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, que cuenta con varios caminos, ya sea para ir en bicicleta o senderismo. ¡Muy lindo la verdad! Nuestro siguiente destino es Piracicaba, famosa por su río y su encanto ribereño. Cada vez que visito Piracicaba, es más que todo para disfrutar del paisaje al aire libre al lado del río y disfrutar un delicioso almuerzo, junto con una caipiriña por supuesto. Cada una de estas ciudades tiene su propia historia y personalidad, pero ambas comparten la hospitalidad y el espíritu acogedor de Sao Paulo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Río Claro y Piracicaba. Si te gustó este paseo, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube y así no perderte otra excelente aventura turística por Brasil o por cualquier parte del mundo. ¡Feliz viaje!